Hola a todos y todos. Bienvenidos al primer encuentro presidencial convocado por Startup Chilenas para conocer los proyectos de innovación, emprendimiento y el futuro del nuevo Chile digital que ya está a la vuelta de la esquina. Empleo. Siempre es uno de los grandes temas en época presidencial. Pero, ¿qué pueden decir las Startups y Scale Labs chilenas sobre el tema? A finales del año pasado, un estudio conjunto de Endeavor y el Centro de Innovación UC reveló que las Scale Labs chilenas, aquellos emprendimientos que tienen un crecimiento muy exponencial, crearon el 40% de los empleos del país en los últimos tres años, pese a representar apenas el 1% de las empresas. Notco ya está triunfando, al igual que Butterfly y Corner Shop. Pero, ¿qué sigue después? O lo que es más importante, ¿será que este envión de tecnología provocará un gran cambio en la calidad de vida de las personas o se desaprovechará igual que el potencial científico del país? ¿Está en los proyectos de los políticos impulsar a Chile como un líder tecnológico? Tenemos hoy como invitado al candidato presidencial Marco Enriquejo Minami justamente para preguntarles estos temas y además a varias Startups chilenas representantes de distintas áreas que han decidido aportar al ecosistema con esta iniciativa. Y para partir candidato vamos a comenzar preguntándole por qué decidió participar de esta iniciativa convocada por Startups Chilenas. Bueno, primero gracias por la invitación. Lo he hecho varias veces antes. Quizás una respuesta es porque soy candidato a presidente de Chile. Una posibilidad es que es una chance de que como hay elecciones me pareció importante recorrer todos los laberintos posibles para convocarlos a que voten y que se tomen en serio la llegada de Cast. Es un horror. Es simplemente un horror para Chile. De caos, de mala leche, de desarmar buena parte del brazo del Estado. Y creo que hoy día eso no puede pasar. Y estoy aquí para escuchar, para aprender. Porque las preguntas ya, la introducción que usted hizo, ya venía con elementos adicionales. Y los candidatos se forman también en las reuniones que tienen. No solamente leer minutos. Por eso el recorrido territorial es tan importante. Tú también vas cambiando durante la campaña. O sea, partes diciendo X y terminas diciendo, miren, en realidad, a partir de algunas convicciones son intransables y de repente vas viendo que en realidad hay un mundo que no lo has dimensionado. Solo en su pregunta me fui nutriendo de los datos. Yo pensé que eran menos la scale up. Que eran dos y veo que hay tres, por decir, exitosas, digo, a ese nivel. Entonces, todo para que veas que vale la pena estar acá. Aprender. Ya, Gimiel. Y en ese sentido, si tuviera que escoger una iniciativa de su programa que cree es la más innovadora de cara a este tipo de emprendimientos científicos tecnológicos, ¿cuál diría usted que es aquella propuesta? Vamos a aumentar a dos puntos el presupuesto de ciencia y tecnología vía deuda pública. Eso es una discusión bien técnica, porque cuando tú tomas deuda no es ingreso permanente, ¿no es cierto? Te permite impulsar. Después, supongo, el gobierno que sigue tendrá que, por la vía del ingreso permanente, sostener esta inversión en ciencia y tecnología. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la bienvenida a los protagonistas de este encuentro presidencial, los participantes de las startups que se han juntado hoy día para hacerle las preguntas al candidato. Y vamos a partir con Álvaro Echeverría, que pertenece a la startup SimplyRoute, que es la organizadora de este encuentro presidencial junto a Startup Chilenas, del cual yo soy editora. Y SimplyRoute es una herramienta de inteligencia artificial y machine learning que ayuda a la logística y que ya está presente en más de 20 países. Bienvenido, Álvaro. Hola, Marco. ¿Cómo estás? How? Oye, algo que tú leyendo en tu programa, y que estabas comentando también recién, mucho de esto es fomentar más la inversión pública en ciencia y tecnología, ¿cierto? Estamos con muy poco, 0.4, estoy proponiendo llegar a 2, ¿cierto? A través de deuda pública. Y hartas cosas que he hablado también de cómo se creó el programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología, también reformular mucho de eso, de tratar de la carrera científica, hacerla mucho más profunda. Pero no vi tanto, y quizás quieras escucharte un poco a explotar el tema sobre la transferencia tecnológica. Porque uno puede hacer mucha ciencia, yo soy bien científico, de hecho, vengo del mundo científico, pues hago machine learning, inteligencia artificial, pero muchas veces la academia queda en papers y haces mucha ciencia, pero si la vinculación empresarial no existe, y no existe esa como activamente el rol del Estado, en mi opinión por lo menos, de transferencia tecnológica de ello, es difícil que al final del día haya un impacto empresarial, que es lo que uno quiere buscar. ¿Qué visión tenéis ahí? ¿Cómo pensáis fomentarlo? ¿Y qué políticas queréis crear? Yo creo que es más dramático, que tú mismo como científico sabes que tú tampoco estás coordinado con los demás científicos. O sea, es más dramático. Todavía no. Ustedes mismos no tienen un Big Data científico. Entonces ustedes también son parte del desafío, porque investigan y no comunican entre ustedes. Hay un viejo proyecto que tiene un problema, tú lo sabes mejor que yo, de metodologías. Es que todos los científicos suban a una cierta nube todo lo que están investigando y que se produja. Ahora, como cada científico investiga cosas con coordenadas distintas, la uniformización de la información puede ser también un crimen. Entonces, a mí me parece que un Big Data científico sería maravilloso que yo me meta y digan, ¿qué está investigando Alfredo? ¿qué está investigando Juana? Eso no existe. O sea, lo primero. Lo segundo, efectivamente, creo que hay un problema en todos los niveles de articulación entre instituciones. Entonces, vámonos un poco más abajo. La técnico profesional tampoco dialoga con la empresa. Los institutos técnicos profesionales están estudiando una educación del siglo XIX. ¿Para qué voy a enseñar esta casa de que se trata el XXI? O sea, esa famosa frase un poco esloganera, pero el futuro está acá. O sea, vamos a una velocidad sin nombre. Mi impresión es que hay un instrumento que está subutilizado en todo esto, en mi juicio. Entonces, el Ministerio de Ciencias no solamente tiene que feminizarse, tenemos que tener un problema de género, regionalizarse, también tenemos un problema de eso. Incluido yo en las becas, tenemos, ustedes saben, un sistema universal de becas, pero curiosamente se reproduce el centralismo, una cierta élite. O sea, teníamos un problema grueso. Yo siento que el Ministerio de Ciencias era ser gran articulador, y yo soy un gran enamorado de una institución que está subutilizada en la misión, que es la Corfo. La Corfo fue bien pensada, eso sí que fue pensada en el siglo pasado, pero es de lo más moderno que yo he visto, la corporación de fomento, que se entiende con la empresa, con el conocimiento y con la innovación. Eso está súper subutilizado. Yo a eso me metería a propósito todas las lucas del mundo, porque ellos han desarrollado mecanismos en los que sí son capaces de juntar a científicos y a empresarios, que parte el problema. Vuelvo al ejemplo, que lo estoy improvisando, no lo había ni preparado. Cuando yo hice la innovación tecnológica, que era súper innovación 2002, pero hoy día que ya, como dijo ese camarógrafo, que le pareció Peanuts, pero el 2002 era, así 19 años, era el cuento. Bueno, asociamos cinco empresas internacionales, Chile Films, el autor, los archivos, el manejo, el blanco y negro. O sea, Corfo entendió y no me acuerdo los montos, pero era mucha plata. Era genial, pero teníamos que postular juntos. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Garcías, de Cipedi, startup que creó un robot, algo tan concreto y a la vez raro en Chile, que con inteligencia artificial le cambia la vida a los supermercados. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias. ¿Candidato cómo está? Bien, muchas gracias, Nicolás. Miren, nosotros como Cipedi desarrollamos un robot acá en Chile que permite digitalizar las tiendas de retail para ayudar a los clientes a que cuenten el producto que buscan. Nosotros tenemos presencia en Chile, Colombia, Estados Unidos. Nuestro problema es el financiamiento. Gran parte de este tenemos que encontrarlo en otro país, no en Chile. Justamente relacionado a nuestro país, Chile hoy día invierte cerca del 0.4% en ciencia y tecnología, estoy hablando del PIB, siendo que países de la OCDE invierten entre el 1.2 al 4%. Hay un caso emblemático, por ejemplo, Israel, que ha invertido mucho en ciencia y tecnología y sin recursos naturales llegó a ser país desarrollado. ¿Cuáles son sus propuestas en términos de ciencia y tecnología? Dos cosas. Nosotros proponemos a través de deuda pública, lo que es una herejía del punto de vista de la economía, pero la Unión Europea lo hizo, tenemos que decir lo correcto en tiempos excepcionales, es tomar deuda pública internacional porque las tasas de interés están bajas. Como los gringos y los europeos imprimieron billetes como locos, la plata está asequible. Diez puntos de deuda. Y mi meta es en el próximo gobierno llegar a dos puntos en ciencia y tecnología. Es una revolución. Y tiene algo de tramposo. Porque como es vía deuda, como tú sabes, de economía, no es ingreso permanente. Estás haciendo una inyección entre economía artificial. Pero yo sostengo que cuando el país sienta los beneficios de la ciencia y de la tecnología, va a empezar a valorarlo. Creo que el gran drama, a la pregunta que usted me hizo al principio, y se la respondí mal. ¿Por qué estoy aquí? Porque también creo que uno educa. Yo aprendo con usted, pero también, si alguien ve este video, también va a aprender, si va a escuchar. Si Peggy hizo un robot, están en cuatro países, su problema es la plata. Entonces, primero yo propongo invertir cuatro veces más en ciencia y tecnología. Pero al lado de eso está el tema de la banca. La banca hoy, cuando tú te duermas esta noche, tienes que acordarte siempre, y no quiero sembrar el odio, 6.000 millones de pesos de utilidad. Cuatro bancos se reparten el 80% de las colocaciones bancarias, y tienen la banca. Un pequeño detalle, utilidad del 300%. Todos los que somos, yo soy empresario, todos los que sabemos que la utilidad del 7% es buena. Las sanitarias tienen del 10%. 300% tiene la banca. 300%. Y los chilenos, que son un pueblo decente, cuando retiraron sus fondos de pensión, entonces ahí lo quisieron. Van a pagar deudas. O sea, pueblo más bueno, 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 retienen sus fondos y van a pagar deudas. ¿Qué solución propongo yo? Aprovecho de dar una a las tres medias. Crédito a tasa cero, con ocho meses de gracia. También está en este encuentro presidencial RocketBot, y desde este startup de automatización robótica de procesos, nos acompaña Juan Jorge Herrera, que nos va a contar cómo los bots que crean ya están en cinco continentes, y están ayudando a distintas industrias, y quiere hacerle la pregunta también al candidato. Claro. Me llamó la atención de la propuesta pasada, en el 2017, que había una sugerencia o un planteamiento de colocar impuestos cero a la startup. Y no lo vi en esta campaña presidencial. Me gustaría saber qué cambió, qué fue lo que te motivó a no colocarte. No, se mantiene. Yo he dicho, suena irónico, pero que no quiero abusar de mi experiencia, porque sería ofender a Boric. Hemos publicado diez libros y cuatro programas de gobierno, y qué bueno. Ahí están nuestros programas de gobierno. Lo que hice esta vez, fue pedirle al equipo, en medio de acuérdate, de juicios. Me inscribí ganando juicios. Y subimos un programa de gobierno de emergencia nacional, que se hace cargo en realidad de un gobierno de transición de dos años. Todas nuestras propuestas se mantienen intactas. Que hay otra discusión además, que no me la han planteado por suerte, por la cual yo tengo una discusión sobre la robotización. Y cómo haces para que la economía chilena, por un lado le cobra cero impuesto a la startup, pero por otro lado, cómo hace para que no se mate el empleo. Esa es una discusión mundial. Cómo hace el 2013, no el 2017, como ha sido candidato otra vez. El 2013 se planteaba una idea bien audaz, que ya no se hizo, pero que era aplicar el impuesto a la robotización, no a la startup. La robotización, porque lo que necesitábamos es que el que reemplaza máquina por persona, ayude a que nos dé tiempo como economía para reaccionar. Que era una idea bien provocadora, se ha hecho en otros países, que era aplicar, al fondo ganar tiempo. Yo creo que la robotización es inevitable. El tema es cómo no generas a velocidad del rayo un nivel de sesantía enorme. Yo creo que la robotización también puede generar mucho empleo, pero el tema mío era ganar tiempo. Y sí se mantiene el impuesto cero a la startup. Y le vamos a dar la bienvenida a Javiera Galvez de Mugu, una aplicación que busca cambiar el tema del sedentarismo y dar recompensas a cambio. Bienvenida, Javiera. Muchas gracias. Hola, Marco. Hola. En Chile, después de la pandemia, en promedio los chilenos han subido 7,5 kilos. Lo que significa que podríamos decir que podría ser una segunda pandemia. Porque obviamente cuando la gente tiene problemas de sobrepeso, tiene problemas físicos, psicológicos, etc. ¿Cuáles son las posibilidades que en tu gobierno utilicen empresas como nosotros, Mugu, que premian por mantenerse en movimiento, para que se produzcan políticas públicas de una salud preventiva más que reactiva? Dos políticas públicas son problemas, además de la obviedad, en la educación, la educación, la educación, la educación, la educación. Pero dos cosas concretas. Tú tenés 4.000 clubes de barrio en Chile. Y aunque no lo creas, esos clubes deportivos de barrio tienen problemas de los más pedestres que puedes imaginar. Cierre perímetro, llave, horarios, luz. Nos proponemos entregar de plata esto. Pero hay 400.000 pesos mensuales para que los clubes de barrio estén permanentemente abiertos. Lo segundo, no estoy tan claro que tenga solución de corto plazo tu propuesta de moverse más. Porque creo que nuestras ciudades son un desastre. Tenemos ciudades que están hechas justamente para no caminar. Están hechas con transporte público desastroso. Y con un nivel de concepción de sociedad, de ciudad, que es demencial. ¿Para qué te aburro de una persona que trabaja en Puente Alto y te quieras trabajar a Providencia? A esa persona dile, camina un poco más. Es decir, no tengo condiciones anímicas, visto los malos sueldos, en hacerse de deporte. Yo vivo fuera de China. En sociedades desarrolladas, no hay niveles de obesidad como acá. Es la educación, pero también el transporte. Es también la ciudad. ¿Por qué los dos países que más nos parecemos, tú sabes, en obesidad y en desigualdad? En México. Son los dos países más desiguales. Los dos problemas, como tú dices, viendo obesidad previo a la pandemia. Sí. Y éramos los dos países con obesidad infantil disparada. ¿Qué teníamos en común? Ciudades desastrosas. Entonces la concepción de ciudad también afecta muchísimo. Que pocas ganas dan de caminar a las 9 de la noche en Villa Francia. Que pocas ganas dan de caminar en la tarde, una tarde de verano, por decir algo, en muchísimas comunas que te dicen, mira, nosotros, la cantidad de gente que te dice que a partir de las 8 de la noche, hasta del paraero micro a la casa con estrés, de delincuencia, violencia, bullying, acoso, etc. Entonces es un problema de ciudad que es grueso, grueso. Y Clever, una fintech que busca impulsar el ahorro y las inversiones desde los mil pesos, también está presente en el encuentro presidencial y nos acompaña Ari Duques de esta fintech. Bienvenido, Ari. Muchas gracias. Hola, Ari. Hola, Marco, un gusto. Conocer tú. En Clever lo que buscamos es que todos los chilenos puedan empezar a ahorrar, incluso desde mil pesos. Y como Clever también hay muchas fintech, que son estas empresas de emprendimiento financieros, que también buscan innovar en la industria financiera y tratar de generar valor a las personas. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cómo tú ves la fintech, tú valoras estas nuevas empresas financieras que están apareciendo y cómo tú crees que se podrían ayudar para ayudarlas a crecer, digamos, en Chile? Todo el mundo progresista lo que más denuncia es la concentración de la riqueza y la propiedad. Y si hay un sector gravemente concentrado es el de los bancos. Tú sabes bien que en el sistema financiero, energético, pero en los bancos, cuatro bancos se llevan el 80% de las colocaciones bancarias. ¿Lo sabes? Todo lo que le mete a competencia, todo lo que le mete a competencia en el sistema financiero es fantástico. Porque creo que ese es el gran tema de Chile. Y no por nada los bancos se compraron Mega y Canal 13. No por nada la tercera estaba en manos de banqueros. ¿Por qué crees tú que la gente que maneja datos del sistema financiero compra medios? Porque es tan buena la torta que tratar de controlar el debate es fundamental. Así que todo lo que le mete a competencia a esa dimensión de nuestra vida va a mí en sí. Y también le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Fuenzalía de Poliglota, una startup edtech que desarrolló una plataforma para facilitar el aprendizaje de idiomas y que el año pasado estuvo en Y Combinator, que es la aceleradora de startups más importante a nivel global. Bienvenido, Nicolás. Hola, Marco. Soy Nicolás Fuenzalía, cofundador de Poliglota. Y quería preguntarte acerca de lo bueno que tienen algunas instituciones en Chile. Tú has estado ya en varias ocasiones presentándote presidente y durante varios años, incluso décadas, has tenido una postura muy crítica respecto a las instituciones del Estado, de diferentes coaliciones, de diferentes niveles. Hay varias de ellas, entre ellas está Corfo, que para los emprendedores es muy importante. Para nosotros han sido partners y si bien no son perfectos, han sido una institución que ha traído inversión extranjera, que ha logrado que startups de afuera se posicionen en Chile y ha posicionado a Chile como un hub de emprendimiento. Entonces, junto con eso, ¿qué es lo que tú ves en Corfo, y puede haber agarrado otras instituciones, de bueno que tú rescatarías y potenciarías? ¿Qué es lo que tú crees que Corfo ha hecho bien? Y de esas cosas, ¿cuáles son las cosas que realmente crees que hay que seguir haciendo y cómo lo llevarías al siguiente nivel? Gracias, Nicolás. Bueno, apareció a lo largo de toda la entrevista. La Corfo, justamente, considero que es mi aliado principal, que aunque es una institución del siglo pasado, justamente creo que es la que mejor entiende conceptos claves que al Estado le cuesta asimilar, que es la asociatividad entre empresas, la búsqueda de innovación, en fin, es la que además tiene oficinas dedicadas a eso, es la que a mi juicio puede llegar más lejos, justamente planteado. Estos tres créditos, tasa cero con ocho meses de gracia, o el otro, el mitimota, en términos más aymara, de compartir el riesgo, está lleno. La propuesta adicional de 500.000 jóvenes es entregarle un subsidio de 50.000 pesos mensuales para conexión a Internet, porque también pueden haber aplicaciones a nivel barrial. O sea, entregarle Internet, que nos parece a todos en esta sala, algo normal, que según Naciones Unidas desde 2011, debe ser un derecho humano y a precio básico regulado, cosa que en Chile no tenemos. Meterle 50.000 pesos a un joven para que pueda inventar aplicaciones en el comercio electrónico vale oro, o para que simplemente participe de la oferta y la demanda en la comuna de Pudabuel. Puesto que estamos en pandemia y justamente la movilidad de un tema, ahí tienes ejemplos concretos. No, yo soy un crítico del sistema político y de Corfo siempre me he cuidado, porque creo que Corfo es mi crítica que está subutilizada. No es mi crítica porque exista. Al revés, creo que necesitamos más Corfo. Es más, todos los 4.875 millones de dólares al año que pretendo meter, como este gasoducto de plata, a la innovación, al emprendimiento, son justamente a través del Banco Estado y Corfo. Sin la banca privada, porque creo que la banca privada, primero, están gordos de plata, no sé si les va a alcanzar a recibir más plata, capaz que sí. Pero me parece hoy día muy importante que el Estado preste en pesos, si no en UF, y establecer reglas públicas, en platas públicas. No, 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 no. No, 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 no.